Hola amigos, vamos a hablar sobre Dendroidon tobaense. Estoy maravillado con esta belleza de planta, la flor, la calidad de la flor, el colorido de esta flor. Esta planta es originaria de Borneo, de Sumatra, se descubrió hace muy poquito, en 1993. Es una planta que se encuentra a 1500 metros sobre el nivel del mar, con una humedad relativa del 50%. Es una planta relativamente fácil su floración, eso dice la literatura. Claro que en la realidad o nosotros no nos ha ido bien, pero tenemos dos plantas y esta nos floreció bien, tenemos un nuevo crecimiento. Estoy muy contento porque realmente el tamaño de la flor y el color de la flor que nos dio en este cultivo, estoy maravillado con ella. La tengo en clima medio, o sea, a temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 15 grados. Es una planta que se está desarrollando bien, está florecida hace un mes, sus flores están durando mucho, trae una tercera flor que todavía no me ha abierto y la planta se encuentra en perfecto estado. La tengo sembrada en un medio 50% piedra, 50% cáscara de pino. Le echamos a osmocote porque tiene buena calidad de raíces, entonces tiene un poquito de osmocote y con un riego dos veces a la semana, lo cual creo que le estamos acertando a su manejo y lo cual espero tener de esta planta mucho mayor desarrollo para futuras exposiciones y futuras plantas de calidad. Gracias por ver el video.